Hola a todos, para preparar estas banderillas vamos a estar utilizando salchicha, yo estoy utilizando salchicha de pavo, unos palitos de brochetas que son de bambú, estoy utilizando un litro de aceite y para la mezcla, para cubrir nuestras banderillas, son dos tazas de harina de hot cakes, una taza de harina de trigo normal todo uso, voy a estar utilizando una cucharadita de polvo para hornear, dos huevos y una cucharadita de sazonador universal, este ya tiene pimienta y varios condimentos, también voy a estar utilizando agua, el agua va a ser al tanteo porque queremos que nuestra mezcla nos quede lo suficientemente espesita, esta mezcla no debe de quedar líquida porque si no, no quedaría bien adherida en tu salchicha, otro tip que te doy es que también tu salchicha las debes de secar muy bien, no deben de traer nada de suerito porque si no, tu mezcla se les va a quitar también y te van a hacer que el aceite se ensucie mucho. Cuando tu aceite ya esté bien caliente, las vas a dorar por dos minutos de ambos lados y ya estarán listas para degustar.